Hola, mi nombre es Elena Guerrero, mi profesión es ser jinete. La verdad me gustó mucho, es muy profesional. Ya se ve todo el ámbito que Sebastián ha recorrido a lo largo de su carrera y nos va enseñando todos esos tips que sabes que alguien no te los va a recomendar y él es muy abierto y quiere lo mejor para el caballo, tanto para nosotros. Son esas pequeñas cositas que a uno siempre nos hace dudar. Y aquí venimos y las reforzamos y te vas dando una idea de que si vas en el camino correcto o no y lo vas puliendo. De hecho, yo lo veo que es para todos, tanto del que apenas va aprendiendo al que ya tiene varios años en todo este recorrido. Porque, o sea, inclusive yo ya llevo varios años y siempre hay cositas como que es que tengo esta duda en esta cosa. O ya empecé a dudar si este método es bueno o no, o por qué con este caballo no me sirve. Entonces va agarrado de todo y me va funcionando muy bien. Muchas gracias, Elena. Gracias.